Si quieres sentirte como en casa y evitar cualquier imprevisto desagradable cuando viajas, toma nota de estos hacks que pueden resultarte muy útiles. No mezcues los zapatos junto con la ropa cuando hagas la maleta. Usa un gorro de baño para cubrirlos y evitar así manchar el resto de prendas. Es mucho más higiénico. Si temes que alguien abra tu bolso y te robe la cartera que tienes tan a mano, mete el dinero de mayor valor en un pintarabios vacío. Hay muchas menos probabilidades de que alguien se decante por robar un pintalabios en vez de una cartera. ¿En qué momento mechiste ese bot en tu maleta sin comprobar que estaba bien cerrado? Para evitar estas fugas imprevistas, solo tienes que colocar papel film bajo la tapa de estos productos. Ya no habrá líquido que se derrame. Mantén el par de pendientes juntos introduciéndolos en los agujeros de un botón. No te ocuparán nada y evitarás perderlos. Si has perdido la funda de la cuchilla que tienes que llevarte de viaje, protégela metiéndola dentro de un apretapapel grande. Así evitarás cortarte. No metas tus collares hechos un lío o acabarás desesperándote para quitarles todos los nudos que se habrán creado. Mételas en pajitas y listo. ¡Adiós, nudos! Si no puedes facturar tu maleta y tienes que meter toda la ropa en una cabina, no te preocupes. Un truco infalible es doblar la ropa enrollada. Te ocupará mucho menos y además se mantendrá sin arrugar. Pruébalo, ya no tendrás que escoger tanto. Sabemos que durante un viaje las maletas sufren todo tipo de golpes, así que productos tan delicados como los polvos compactos o los coloretes suelen resquebrajarse. Para evitarlo es tan fácil como colocar un disco de algodón dentro del envase. Así tus productos de limpieza irán bien protegidos. Durante tus vacaciones ten siempre preparado una cubitera con gel de aloe vera. Ya verás que bien te viene para calmar la piel cuando llegues después de un día entero tomando el sol. ¿Se te ha olvidado alguna vez sacar las llaves del bolsillo del bañador y te has metido al agua con ellas? No pasa nada. Si las llevas clavadas un tapón de corcho flotarán y será mucho más fácil encontrarlas. Ya sabemos los golpes que reciben las maletas durante un viaje, así que para proteger el perfume mételo dentro de unos calcetines. Evitarás que el cristal se rompa.